Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica El programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe Y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona Muy buenos días para todos ustedes Y sean cordialmente y calurosamente bienvenidos Y siéntanse como en su casa Porque estamos en la casa, en la casa de Dios Que es nuestra casa El Padre, el Padre de Jesús Que es nuestro Padre La Madre de Jesús Que es nuestra Madre Jesús que es nuestro Hermano Mayor Todos nosotros que somos hermanos Porque en Cristo hemos recibido la incomparable dignidad De llamarnos y de ser en verdad Como dice San Juan Hijos de Dios Vamos sin más tardanzas a dar inicio A esta reflexión en torno a la Santa Palabra de Dios En esta única y verdadera fe Que nuestro Señor Jesucristo dejó confiada A su única y verdadera iglesia Que fundó, que va a durar todos los días Hasta el fin del mundo Porque Cristo, su Esposo Su Cabeza Va a estar con esa iglesia Que es su cuerpo Que es su Esposa Todos los días Hasta el fin del mundo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el inicio de esta nueva jornada Señor Queremos nuevamente elevar nuestro corazón a Ti En agradecimiento Queremos Al contemplar la belleza de la naturaleza Al descubrir la hermosura de la creación Al contemplar la perfección de Tu obra Queremos Señor agradecerte Por Tu amor Por Tu misericordia Queremos alabarte por Tus obras Señor Todas las haces con Tu amor Lleno de sabiduría Te damos gracias Señor Por cada beneficio que nos concedes Te damos gracias Señor Porque estás allí siempre para nosotros Aun cuando no somos dignos Pero cuando más Te necesitamos Ahí estás Tú Señor Presente para nosotros Envíanos en esta mañana La gracia de Tu Santo Espíritu Para que dirija Nuestro pensamiento Nuestra voluntad Nuestra imaginación También nuestras acciones Nuestras palabras Nuestros pensamientos Gestos y actitudes Que sean guiados por la luz De Tu Santo Espíritu Para que todo lo que hagamos Pensemos Digamos Sea para mayor honra Y gloria tuya Para adorarte Señor Como el Dios verdadero Que existe desde siempre Y vive para siempre Y que sea también Para nuestro propio provecho espiritual Y para testimonio De nuestra vida cristiana Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a contemplar En este domingo 15 Del tiempo ordinario El Evangelio Que para su reflexión Nos propone la Iglesia En este día Que es el Evangelio De Mateo capítulo 13 Versículos del 1 al 23 Un día salió Jesús de la casa Donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo Tanta gente Que Él se vio obligado A subir a una barca Donde se sentó Mientras la gente Permanecía en la orilla Entonces Jesús Les habló de muchas cosas En parábolas Y les dijo Una vez salió un sembrador A sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos Cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros Y se lo comieron Otros granos Cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto Porque la tierra No era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes Se marchitaron Y como no tenían raíces Se secaron Otros cayeron Entre espinos Y cuando los espinos Crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos Cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos Ciento por uno Otros Sesenta Y otros Treinta El que tenga oídos Que oiga Después se le acercaron Sus discípulos Y le preguntaron ¿Por qué les hablas En parábolas? Él les respondió Por eso les hablo en parábolas Porque viendo No ven Y oyendo No oyen Ni entienden En ellos Se cumple aquella profecía De Isaías Oirán una Una y otra vez Y no entenderán Mirarán Y volverán a mirar Pero no verán Porque este pueblo Ha endurecido Su corazón Ha cerrado sus ojos Y tapado Sus oídos Con el fin De no ver Con los ojos Ni oír Con los oídos Ni comprender Con el corazón Porque no quieren Convertirse Ni que yo los salve Pero dichosos Ustedes Porque sus ojos Ven Y sus oídos Oyen Yo les aseguro Que muchos profetas Y muchos justos Desearon ver Lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír Lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Escuchen pues ustedes Lo que significa La parábola Del sembrador A todo hombre Que oye La palabra Del reino Y no la entiende Le llega El diablo Y le arrebata Lo sembrado En su corazón Esto Es lo que significa Los granos Que cayeron A lo largo Del camino Lo sembrado Sobre terreno Pedregoso Significa Al que oye La palabra Y la acepta Inmediatamente Con alegría Pero como es Inconstante No la deja Echar raíces Y apenas Le viene Una tribulación O una persecución Por causa De la palabra Sucumbe Lo sembrado En tierra Entre espinos Representa A aquel Que oye La palabra Pero las preocupaciones De la vida Y la seducción De las riquezas La sofocan Y queda Sin fruto En cambio En cambio Lo sembrado En tierra Buena Representa A quienes Oyen La palabra La entienden Y dan fruto Unos El ciento Por uno Otros El sesenta Y otros El treinta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este conocido En este conocido pasaje Del evangelio Que nos habla De cuatro terrenos Diferentes En los que la semilla Cae Y produce Diferentes resultados No según la semilla Sino según la tierra En la cual Esta cae Cristo está Haciendo Una comparación De la vida Cristiana En cuatro formas Diferentes En las que Nosotros Acogemos La palabra De Dios Para terminar Dando fruto O no Para terminar Siendo Un campo Productivo Para la obra Del Señor O terminamos Siendo estériles Perdidos En las cosas Del mundo Jesús Nos está mostrando En la misma explicación De esta parábola Que Él nos da La razón Por la que No todas las personas Cuando escuchamos La palabra De Dios Actuamos Siempre De la misma forma Es curioso Que en nuestra Comunidad de fe Por ejemplo Muchas personas Asisten A la santa misa Semana Tras semana Muchos otros A lo largo De su semana En casa O en el trabajo Se toman El tiempo Para hacer Oración Para acoger La palabra De Dios En su corazón Para meditarla Leen la santa Biblia O se valen De las redes Sociales En las que Muchos hermanos Sacerdotes Y también muchos Líderes laicos Están constantemente Trayendo la palabra De Dios Pero curiosamente La forma En la que Cada una De estas personas Acoge la palabra De Dios Es siempre Diferente Varía De una persona A otra Y a veces Uno podría pensar Que es que Dios Tiene privilegiados Que es que Dios A algunos Les da más cosas Que a otros Y que Hay unas personas Que recibimos Más poco De Dios Pero la clave Está en realidad En preguntarnos Que clase De terreno Somos Como es la tierra De mi corazón Sobre la cual Cae la semilla De la palabra De Dios Que clase De tierra Es mi vida Que clase De terreno Soy yo Como cristiano Porque Jesús Está dando Una comparación En su parábola De cuatro Formas diferentes De acoger La palabra De Dios La palabra De Dios Siempre Es Efectiva La palabra De Dios Es siempre Operante Es palabra Divina Es palabra De Dios Hebreos Cuatro Doce Habla de la palabra De Dios Como una espada De doble filo Es decir La palabra Cumple siempre Su función La palabra De Dios No es Inoperante Ni es Impotente Porque viene Del mismo Dios Es Dios Mismo Es Cristo Nuestro Señor Miren como el profeta Isaías Está hablando Acerca de la palabra En la primera lectura En la primera lectura Del día de hoy Isaías 55 Del 10 Al 11 Como bajan Del cielo La lluvia Y la nieve Y no vuelven Hasta allá Sino después De empapar La tierra De fecundarla Y hacerla germinar A fin de que De semilla Para sembrar Y pan Para comer Así será La palabra Que sale De mi boca No volverá A mi Sin resultado Sino que hará Mi voluntad Y cumplirá Mi misión Esa Es la característica De la palabra De Dios Dios Siempre está Dispuesto A darnos Aquello que nosotros Necesitamos Para nuestro Crecimiento En la fe Para nuestra Santificación Para irnos Nosotros Configurando Cada vez más Con la imagen De Cristo Como dice San Pablo Pero nosotros Somos los que Muchas veces Podría inclusive Decir Constantemente Fallamos Para responder A esa palabra De Dios Y en primer lugar Fallamos Porque no nos damos El tiempo suficiente Para meditar En la palabra De Dios Para estudiar Las sagradas Escrituras Para inclusive Aprendernos De memoria Pasajes bíblicos Que nos sirven Para nuestro propio Crecimiento En la fe Encontramos Tantas excusas A la hora De hacer oración A la hora De meditar De estudiar La Santa Biblia A la hora De adentrarnos En una oración Reflectiva Y en una lectura Meditativa De la palabra De Dios En el misterio De ese amor De Dios Que nos ha escrito Una carta De amor Que son las sagradas Escrituras Para que tú Y yo Podamos experimentar El gran amor Que Dios Nos tiene Y caminar animados Por ese mismo amor Por eso Jesús Está hablando De cuatro Formas diferentes De acercarnos Nosotros A su santa palabra Y de interactuar Con ella Está diciendo Jesús En primer lugar Que aquellos Que Tienen su corazón Como terreno Pedregoso Perdón Que tienen su corazón Como si fuera Un camino Son aquellos Que cuando Reciben La palabra De Dios Dejan fácilmente Que el demonio Les arrebate Lo que Dios Ya ha sembrado Y por eso Salen de la santa misa Como si No hubieran Escuchado La palabra De Dios Salen tan vacíos Como entraron Salen Sin haber Permitido Que la palabra De Dios Echara raíces En su corazón Esos son Dice Jesús Los que tienen Su corazón Como Un camino En torno al cual La palabra De Dios Cae Y como cae Es robada Por el demonio Y a continuación Ahora si Habla Jesús De aquellos Que tienen El terreno De su corazón Lleno de muchas Piedras Y son aquellos Que por la Inconstancia Es decir Por aquellos Que tienen Una buena Intención Y desean Hacer muchas Cosas Tienen ganas De dedicarse A la oración A las cosas De Dios Quizás hasta Lo hacen Unos cuantos Días El hacer Oración El escuchar Alabanzas El escuchar Sermones Y homilías De sacerdotes Y de santos De tomar Las sagradas Escrituras Y de meditarlas De hacer Obras de caridad De confesarse Con frecuencia Etcétera Tienen todos Esos buenos Deseos Esas buenas Intenciones Pero tienen Un problema Son Inconstantes No perseveran Y por no Perseverar No pueden Tampoco Dar frutos A continuación Habla Jesús De aquellos Que tienen Su corazón Rodeado De muchas Espinas Que son Todas aquellas Preocupaciones Que en la vida Se presentan En contra De las cuales Habla Jesús En Mateo Capítulo 6 Cuando nos Dice Ustedes No se Preocupen Porque van A comer O porque Se van A vestir Que el Padre De ustedes El Padre Celestial Sabe Cuáles Son sus Necesidades Aun Antes De que Ustedes Se las Presenten Pero Jesús Pero Jesús Allí De la clave En este Pasaje De Mateo Capítulo 6 Hombres De poca Fe Cuando uno Llena su Corazón De muchas Espinas Que son Todas estas Preocupaciones Absurdas E inútiles Que no edifican El espíritu Ni acrecientan La fe Es precisamente Porque tenemos Una fe Muy débil Somos Hombres De poca Fe O somos Hombres Y mujeres De una fe Débil Por eso Fácilmente Las preocupaciones Y los problemas Nos Sofocan El mensaje De la palabra De Dios En nuestro propio Corazón A manera De espinos Y la otra Forma de espinos De la que Habla Cristo En esta parábola Tan hermosa Del buen Sembrador Es la La de la Seducción De las Riquezas Recordamos A Colosenses Capítulo 3 Versículo 5 A primera De Timoteo Capítulo 6 Versículo 10 En adelante Donde se muestra El dinero Las riquezas Como una Verdadera Idolatría Y siempre Hay que hacer Eco De mensajes Como estos En relación Con las acusaciones Que los hermanitos Protestantes Lanzan Contra nosotros Los católicos Cuando afirman Que nuestras imágenes Son ídolos Y cuando inclusive Se ve A pastores Entre comillas En las redes sociales Con martillos Y con otras Herramientas Destruyendo Imágenes Religiosas De nosotros De los católicos Con tanta Ignorancia Y con tanto Odio Porque piensan Que esos son Ídolos Y aquí Jesús Una vez más Como San Pablo Allá en Colosenses 3 5 En primera A Timoteo Capítulo 6 10 Que ya citábamos Como el mismo Cristo También En Lucas 10 16 Está Perdón En Lucas 16 13 Está también Hablando Acerca De esta misma Realidad Que nos recuerda Hoy La seducción De las riquezas Ensombrece El mensaje De Dios En el corazón De las personas Y por tanto Se pierde allí En un corazón Que está movido Por el amor A las riquezas Se pierde El mensaje De Dios Esos hermanitos Protestantes Que se autoproclaman Pastores Y que viven Del amor A los diezmos Colectas Pactos Primicias Etcétera ¿Acaso no tienen Ya su corazón Lleno De estos espinos De los que habla Cristo En el Evangelio Por Haberse dejado Seducir Por el amor A las riquezas Claro que sí Y por eso Se quedan Sin frutos Y finalmente Jesús pone Como modelo De vida cristiana La tierra buena En la que Cuando la semilla De la palabra De Dios Cae Produce Mucho fruto Según la capacidad Espiritual Que tenga cada uno De los que Como tierra buena Está dispuesto A dar los frutos Que Dios desea Los frutos De santidad Gálatas Capítulo 5 Tiene una Descripción Muy hermosa De aquellos Que se dejan Guiar por el Espíritu Y de aquellos Que por el contrario Viven según La carne Cuando nosotros Nos dejamos Guiar por el Espíritu Producimos Muchos frutos Que son aquellos De los que habla San Pablo En Gálatas Capítulo 5 Que nos sirven A nosotros Para Hacernos Herederos De la patria Celestial Que es la promesa De Dios Para nosotros Que esta reflexión En torno A la palabra De Dios Nos permita Confrontarnos Frente a la misma Palabra Que hemos Escuchado Y que podamos Con mucha Sinceridad Reconocer Que clase De terrenos Somos nosotros Y si no somos Todavía Tierra buena Si somos Todavía Como tierra A lo largo Del camino O si somos Tierra pedregosa O si somos Tierra llena De espinas Que podamos Pedirle Pedirle Constantemente Al Señor La gracia De su Espíritu Santo Y esforzarnos Al máximo Por estar en Contacto Con la palabra De Dios Para que así Lleguemos a ser Un día Tierra buena Amén En torno A este Tema Tan hermoso Que nos presenta El evangelio De hoy De los cuatro Terrenos Y del modelo Ideal De terreno De tierra Sobre la cual Cae la palabra De Dios Para ser sembrada Y dar mucho fruto Vamos a seguir También meditando En el tema Que ya nos ocupa Desde hace dos Catequesis Atrás Que es el tema De la sucesión Apostólica De esa Acción Del Espíritu Santo Que se Sucede Se Se pasa De generación En generación De unas personas A otras A través De una De un signo Sacramental Muy importante Un signo Sacerdotal Muy importante Que es la Imposición De las manos Cuando una persona Que ha recibido La imposición De las manos De parte de alguien Que legítimamente Fue también Ordenado Sumo Pontífice Sacerdote Sacerdote Obispo O diácono Y cuando pone Sus manos Sobre La cabeza De otra persona En lo que se conoce Como la imposición De las manos Ese acto Sacramental Ese acto Sacerdotal De la imposición De las manos Comunica Verdaderamente El Espíritu Santo La gracia Del Espíritu Santo El poder Del Espíritu Santo A la persona Sobre la cual Se está imponiendo Las manos Y a eso Justamente Se llama Sucesión Apostólica El poder De Dios La misión De Dios Que se le confió A los primeros Once apóstoles Porque ya Judas Iscariote Que hacía parte De los doce Se había suicidado A esos once primeros A los que Dios mismo Le confió Su misión Cristo mismo Les dio su poder A esos mismos hombres Se les dio también El poder De comunicar La gracia Del Espíritu Santo A través de la imposición De las manos En el orden sacerdotal Y a eso Es a lo que se le conoce Como la sucesión Apostólica Llevamos Desde nuestro primer Papa El Papa San Pedro Hasta nuestro actual Papa El Papa Francisco Una Una sucesión Ininterrumpida De Doscientos Sesenta y seis Papas Doscientos Sesenta y seis Pontífices Doscientos Sesenta y seis Apóstoles De Cristo Que Siguen recibiendo El poder De Pedro Y la misión De Pedro De dirigir La iglesia Y como el Papa Así también Todos los demás Obispos Porque el Papa Es también un Obispo Así también Entonces como El Obispo de Roma El Papa Todos los demás Obispos Y nosotros Los sacerdotes Y los diáconos Hemos recibido A través de la imposición De las manos Por la sucesión Apostólica El poder sacerdotal De Cristo Y por eso Ejercemos Legítimamente El pastoreo Del rebaño De Cristo De las ovejas De Cristo Que son todos ustedes Hermanitos católicos Hermanitas católicas Que siguen fieles Perseverando En el único rebaño De Cristo Que es la Santa Iglesia Católica Y aquellos Que se autoproclaman Pastores Apóstoles Evangelistas Superintendentes Profetas Etcétera Ellos No recibieron De nadie La imposición De las manos Ellos simplemente Se llamaron A sí mismos Para ejercer Ese cargo Se pusieron A sí mismos Ese rol Ese título Esa dignidad Pero ellos No están Amparados Ni sostenidos Por el organismo Eclesial De la iglesia Y de la fe cristiana Ni siquiera De las sagradas escrituras Para ejercer Esa tarea Por eso Son falsos Apóstoles Son falsos Profetas Son falsos Maestros Al final De esta catequesis En torno A la sucesión Apostólica Vamos a dedicar Dos catequesis A hablar acerca Justamente De los que son Falsos pastores Para que ustedes Sigan siendo capaces De identificar A aquellos Que con tanta falsedad Se visten De enviados De Dios De apóstoles Se disfrazan Como tal Pero no son Sino unos embusteros Y asaltantes Mercaderes De la fe Que convierten El evangelio En un negocio Y que trafican Con la fe Y como decía Jesús en este pasaje Del evangelio Que nosotros Leímos ahorita Por la seducción Por la seducción De las riquezas Ensombrecen El mensaje De Dios En su corazón Y no dan Frutos espirituales Frutos de vida eterna Se enriquecen Si Llenan Sus cuentas De banco Llenan Las bolsas De sus De sus pantalones Y de sus chamarras Construyen Casas Hermosas Tienen fincas Tienen carros Del año Tienen ropa De moda Viven Y visten Muy bien Pero su corazón Está totalmente Vacío Por la seducción De las riquezas Esos tales Vamos a leer Y vamos a meditar Más adelante Con esas dos Catequesis Que vamos a dedicar Sobre los falsos Pastores Esos tales Son enemigos De Dios Y no trabajan Para Dios Por lo pronto Entonces vamos a Continuar Meditando En estos pasajes En los que Como decíamos Al final De la catequesis Pasada No son todavía Los pasajes Bíblicos Que nos permiten Ver en la práctica La sucesión Apostólica A través de la imposición De las manos Pero que son El fundamento Bíblico De una sola iglesia En la que están Los verdaderos Pastores Que Dios Ha dejado Cristo Que es el verdadero Y el buen pastor Ha dejado A esos verdaderos Apóstoles Enviados Ministros Pastores De su pueblo De sus ovejas De su grey Y En esta iglesia Se hacen Presentes Constantemente Las promesas Cumplidas De Cristo Nuestro Señor Que hablaba Primero de una iglesia Universal Segundo de una iglesia Que iba a durar Hasta el final De los tiempos Y tercero De una iglesia Que con Cristo Iba a hacer Una sola cosa Y para el cumplimiento De estas tres promesas De Jesús La de que sea Una iglesia Universal Católica Segundo La de que sea Una iglesia Que se perpetúe En la historia En el tiempo Por más enemigos Que la quieran destruir Y tercero Que sea una iglesia Fiel a las enseñanzas De Cristo Y de los apóstoles Se tenía que Recibir de Cristo Una herramienta Que permitiera Que el poder Que Dios mismo Le había confiado A hombres limitados Y mortales Se perpetuara También En todos los lugares Y en todos los tiempos Y culturas Y eso es precisamente Lo que hace El Espíritu Santo Cuando dentro De la iglesia Infunde entonces El poder De la imposición De las manos A través del cual Se efectúa La sucesión apostólica A través del orden Sacerdotal Ya veníamos mirando Pasajes muy importantes Que nos permiten Descubrir Cómo Es en el fundamento De la iglesia Tal y como Cristo La pensó Y como Cristo La deseó Y como Cristo mismo La fundó para sí Que tiene Dios mismo La posibilidad De seguir Extendiendo Su mensaje salvador A todo el mundo Y esa iglesia Está presente En las palabras Escrituras De muchas maneras Con los rasgos Que solamente La iglesia católica Por supuesto Puede cumplir Porque es la única Y verdadera iglesia Fundada por Cristo Leíamos Marcos 3 13 al 16 Mateo 28 Del 18 al 20 Marcos 16 Del 15 Al 16 Y después El versículo 20 Lucas 22 19 al 20 Y esos eran Los pasajes Que nos permitían Ya mirar Cómo Dios Pensó En una iglesia Con esas tres Características Que acabamos De mencionar Primero una iglesia Que es universal Una iglesia Que está llamada A extenderse A todos los países A todas las naciones En todos los lugares De la tierra Y los apóstoles Empezaron A cumplir Esa misión Pero como ellos También iban a morir Porque como tú y yo Son personas mortales Ellos iban Inclusive A entregar su vida La mayoría De los apóstoles Y de todos los otros Que conformaban La primitiva Comunidad cristiana Católica Entregaron su vida Siendo mártires Ofreciendo su vida Derramando su sangre Por proclamar El evangelio Se necesitaba entonces Que ellos tuvieran Sucesores Para que esa Tarea divina Que se les había Encomendado Siguiera Siguiera extendiéndose Según el mensaje Y según el deseo Según el mandato También del mismo Cristo A todos los hombres Y mujeres De todos los tiempos Y lugares Y culturas Y estos pasajes Entonces nos permiten Descubrir Esa Esa manera En la que el Espíritu Santo Mismo En la iglesia Creó las condiciones Para que Esa sucesión Del poder Esa transmisión Del poder De unos a otros Se hiciera posible Gracias justamente A la sucesión Apostólica Vamos a leer A continuación Otra serie De pasajes Que son el Fundamento bíblico De lo que En la práctica Después va a ser La sucesión Apostólica A través de la Imposición De las manos Por medio Del orden Sacerdotal Y estos pasajes Nos permiten ver Cuál era la intención De Cristo A la hora De fundar Su iglesia Que clase De iglesia Tenía Cristo En mente Cuando decidió Fundarla Cuando le dio El mismo La vida A esa iglesia Que es su esposa Juan 10 11 Y 16 Es decir Juan capítulo 10 Versículos 11 Y 16 Dice Jesús Yo soy el buen pastor El buen pastor Da su vida Por sus ovejas Y luego el versículo 16 También tengo otras ovejas Que no son de este redil También a esas Las tengo que conducir Y escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Un solo pastor Miren que Jesús Está diciendo Que tiene otras ovejas Que no están En el redil En el cual ya Cristo dejó Un pastor Asignado A Pedro Y ahorita lo vamos a leer Cristo tiene Otras ovejas Que están por ahí Como las ovejas Perdidas Como la oveja Descarriada Y Cristo Deja las 99 Confiadas A su pastor Al pastor Que él dejó En su redil En su rebaño Y sale a buscar Esas ovejas Perdidas Que son todos Los hermanitos Protestantes Que están En esos changarritos En los que se les vende La salvación Una salvación Falsificada Que no tiene Efecto Porque ellos No recibieron Las llaves Y no tienen El poder sacerdotal De Cristo Y por tanto No son verdaderos Enviados De Jesús No son Verdaderos pastores Miren que Jesús Está hablando De un solo rebaño De muchas ovejas Que están dispersas Pero Habla de muchas ovejas No de muchos rebaños Jesús tiene Un solo rebaño Y él va a traer A todas esas ovejas Dispersas Al único rebaño Que es suyo En el cual están Las verdaderas ovejas Suyas Y en el cual Cristo mismo Ha dejado Señalados Y asignados A verdaderos pastores Que seguimos Cumpliendo la tarea Sacerdotal de Cristo Como buen pastor En nuestra Comunidad de fe En nuestra iglesia Que es el rebaño De Cristo Así también Podemos leer Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Aquí también Se habla De la catolicidad De esa iglesia Sobre la cual Se ejerce La gracia Del Espíritu Santo Que se comunica De unos a otros A través de la sucesión Apostólica Por medio de la imposición De las manos En lo que conocemos Nosotros Como el orden sacerdotal De lo cual Ya mirábamos La semana pasada En Lucas Capítulo 22 Versículos 19 Al 20 Que es cuando Cristo Ordena Sus ministros De la nueva alianza Ordena Sus sacerdotes Cuando les da La orden De ahí viene El sacramento Del orden sacerdotal De la orden Que les da Cristo A sus apóstoles De que Con su poder Celebren La eucaristía Siendo ellos mismos Otros cristos Quienes a través Del poder sacerdotal De Jesús Siguen siendo Buenos pastores Seguimos siendo Como sacerdotes Buenos pastores En el rebaño De Cristo De esa orden Surge El orden sacerdotal Y de ese orden Sacerdotal Surge entonces El envío Que Cristo Les hace Para que vayan A todos los lugares A todos los países A todas las partes Del mundo En la catolicidad De este rebaño De Cristo Que es La iglesia Católica Es decir La iglesia universal Acuérdense que Católica Es un sinónimo De universal Es decir Sinónimos Perdón Es decir Católicos Y universales Significa lo mismo Nosotros somos Cristianos Católicos Cristianos Universales Pertenecemos A la iglesia Católica A la iglesia Universal Y este pasaje De hechos 1 8 Nos permite Ver una vez Más La catolicidad Como rasgo Fundamental De la iglesia De Cristo Recibirán La fuerza Del Espíritu Santo Que vendrá Sobre ustedes Y serán Mis testigos En Jerusalén En toda Judea Y Samaría Y hasta los Confines De la tierra Es decir Hasta los Extremos De la tierra Hasta los Últimos Rincones De la tierra Es interesante A leer este pasaje De hechos 1 8 Donde Cristo Está hablando De aquellos Que reciben El Espíritu Santo Para ser Constituidos Testigos Auténticos De Cristo Y que van A ser Testigos De él En Jerusalén En Judea Y Samaría Y hasta los Confines De la tierra Es interesante Que cuando Quienes han tenido La posibilidad De ir a tierra Santa Visitan Jerusalén Solamente Encuentran allí Iglesias Católicas Parroquias Católicas No encuentran Ninguna secta Protestante Porque no hay Una secta Protestante En Jerusalén En la ciudad De Jerusalén Actualmente Y porque nunca La ha habido En estos 500 años De historia Protestante Porque nunca Ha habido Una secta Protestante Que tenga Su centro De operaciones O que funcione En la ciudad De Jerusalén Cuando Cristo Está diciendo Que también En Jerusalén Van a ser Testigos Suyos Por el poder Del Espíritu Santo Ah Porque ellos No son la verdadera Iglesia De Cristo Los protestantes No fueron enviados Por Jesús Por eso no son Testigos de Cristo Ni en Jerusalén Ni en Judea Y Samaría Y no están Presentes En todos los rincones Del mundo Como si lo está La Santa Iglesia Que es una Católica Y apostólica Efesios 3 20 al 21 Aquí San Pablo Nos está hablando De la perpetuidad De la Iglesia Hasta el final De los tiempos Tal y como Cristo lo decía En Mateo 16 18 En Mateo 28 20 Aquí también San Pablo Lo está diciendo Está haciendo eco De las palabras De Cristo En este pasaje De Efesios 3 20 al 21 A aquel Que tiene poder Para realizar Todas las cosas Incomparablemente Mejor de lo que Podemos pedir O pensar Conforme al poder Que actúa En nosotros Aquí está hablando Por supuesto De Dios Padre A Él A Dios Padre Sea la gloria En la Iglesia Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones Y todos los tiempos Amén Los falsos pastores Hablan De darle gloria A Dios Y hablan De un culto Inclusive A Dios Pero Sin iglesia Dicen La iglesia Nos salva Dicen Todas las iglesias Son iguales Dicen Lo que importa Es Cristo El centro Es Cristo Si tenemos A Cristo Y a la Biblia Ya podemos Darle gloria A Dios Eso es palabra De Satanás Porque la palabra De Dios Dice en realidad Que al Padre Se le da la gloria No solamente En Cristo En la iglesia Y en Cristo Por todas las generaciones Y todos los tiempos Amén Por tanto No es cierto Que el que aparezca En tu casa O que en el trabajo O en la tienda O en la plaza Se te acerque Con la Biblia Y que te lea La palabra De Dios No es cierto Que ese tal Va enviado Por Dios No es cierto Que ese tal Es un apóstol De Dios Es un falso Pastor Que está repitiendo Lo mismo Que el papá Y el fundador De todas las sectas Protestantes Y de todos los pastores Protestantes Y de todos los fundadores De sectas Protestantes Que es el demonio Hizo en Mateo Capítulo 4 Versículo 6 Cuando con Biblia En mano Quiso tentar a Jesús Está escrito A sus ángeles Ha dado órdenes Para que tu pie No tropiece En piedra alguna El demonio Es el primer protestante Que con la Biblia Cita las sagradas escrituras Pero no para salvación De los que lo escuchan Sino para perdición Y por eso Por eso entonces Es por lo cual Siguen ellos afirmando Que la iglesia No es necesaria Que la iglesia No es Para salvación Que la iglesia No salva a nadie Que el que salva Es Cristo Y que si está la Biblia Y tienen a Cristo Creen en Cristo Ya entonces Son verdaderos discípulos De Jesús Y son enviados Por Dios Eso es palabra De Satanás Porque San Pablo Que es un verdadero apóstol Que es un verdadero Obispo Un verdadero sacerdote En el pueblo de Dios Un verdadero pastor En el rebaño de Cristo Afirma en Efesios 3 20 al 21 Que no se le puede dar La gloria a Dios Si es fuera de la iglesia Tiene que ser Dentro de la iglesia Donde se le dé la gloria Al Padre Porque allí En la iglesia Y con Cristo Es donde se le da La gloria al Padre Por todas las generaciones Y todos los tiempos Y los verdaderos cristianos Decimos Amén Vamos a meditar En una canción Muy hermosa Que nos habla Justamente de esto De como En la iglesia de Cristo En el rebaño de Cristo Hay verdaderos pastores Hay verdaderos elegidos Verdaderos enviados Esos son sacerdotes Hemos recibido Por gracia del Señor A través del orden sacerdotal El poder del Espíritu Santo En la imposición De las manos En lo que Actúa Dentro de la Santa Iglesia Católica Como la sucesión Apostólica Y que nos asegura Que este poder de Cristo A través del poder Del Espíritu Santo Se va a perpetuar En la iglesia A través de todos los tiempos Y lugares y culturas Por medio justamente Del ministerio sacerdotal De Cristo Que se ha confiado A hombres como nosotros Los sacerdotes Una noche de sudor En una barca En pleno mar Mientras el día Amanece allá Aún tus redes Vacías están Pero la voz Que te llama Otro mar Te enseñará Y a la orilla De sus corazones Sus redes Lanzará Te ofreces Toda tu vida Por una vida Al pie de la cruz Y serás Siervo De todo Hombre Siervo Por amor Sacerdote De la humanidad Avanzado en el silencio Y entre lágrimas esperadas Que la semilla Antes esparcida Cayera sobre tierra Fertil De fiesta Hasta tu corazón Porque el trigo Que ondea allá Ha madurado Bajo el sol Y se puede almacenar Y se puede almacenar Como feces Toda tu vida Como la guía Al pie de la cruz Y serás Siervo De todo Hombre Siervo Por amor Sacerdote De la humanidad Una noche En su dor En una barca En pleno mar Mientras el día Amanece ayer Aún sus redes Vacías están Pero la voz Que te llama Otro mar Te enseñará Y a la orilla De sus corazones Sus redes Lanzará Ofeces Toda tu vida Como la guía Al pie de la cruz Y serás Siervo De todo Hombre Siervo Por amor Sacerdote De la humanidad Ofeces Toda tu vida Como la guía Y al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Movidos por la gracia del Espíritu Santo a través de canciones tan hermosas como las que acabamos de escuchar, vamos a continuar con los pasajes bíblicos que son el fundamento en las Sagradas Escrituras de la sucesión apostólica, que es esta capacidad que Dios mismo ha creado en su iglesia de que a través de la imposición de las manos se comunique el poder sacerdotal de Cristo a hombres de otras generaciones que reciben ese poder de aquellos que legítimamente fueron también ordenados a través también de la misma sucesión apostólica, a través de la misma imposición de las manos, a través del mismo orden sacerdotal. Miren cómo dice Lucas capítulo 24, versículos del 45 al 48, cómo la iglesia es católica y cómo aquellos que son elegidos por Dios como verdaderos enviados para transmitir el mensaje de Dios reciben un poder especial para comunicar el mensaje de Dios a través de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras que las entendemos no como nos da la gana, como lamentablemente sucede en todos los changarritos protestantes, sino cuando la interpretamos en la iglesia y como iglesia. Y entonces Jesús abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados, ojo, a todas las naciones. Esto es catolicidad. Ay, qué hermosura, qué emoción. Empezando desde Jerusalén. Por eso volvemos a decir, porque no hay changarritos protestantes en Jerusalén. Después de 500 años de existencia de las cíticas protestantes, ¿por qué no hay ningún changarrito protestante funcionando en Jerusalén? Hmm, interesante, ¿no? Claro, porque no son la iglesia de Jesús y porque esos tales pastores mentirosos que se autoproclamaron como tales no son enviados por Cristo. Y luego dice Jesús al final, ustedes son testigos de estas cosas. ¿Quiénes? Los verdaderos discípulos, los que hacen parte de la verdadera iglesia de Cristo desde sus comienzos, no desde 1520, ni desde la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, cuando se formó tal changarrito para empezar a proclamar que es la iglesia de Jesús. Juan 20, del 21 al 23, un pasaje que hemos meditado muchísimo en torno al sacramento de la confesión o de la penitencia, en el que Cristo nos da el poder a nosotros como sacerdotes de perdonar los pecados de todos ustedes como pueblo de Dios. Porque la confesión no se hace directamente con Dios, sino que Cristo mismo estableció el sacramento de la confesión con hombres. No cualquier hombre, con hombres escogidos por Cristo mismo, ordenados por Él a través del sacramento del orden sacerdotal para que tus pecados sean perdonados. Pues aquí vamos a centrarnos más en la parte en la que Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, les concede a ellos el poder que a Él mismo se le confió. Juan 20, del 21 al 23, Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes, como el Padre me envió, así también yo los envío. Ojo, como el Padre me envió, así también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahí entonces se muestra cómo ese poder de Cristo se sucedió, es decir, se pasó, se transmitió a los apóstoles por la gracia del Espíritu Santo y cómo de los apóstoles a sus sucesores, el Espíritu Santo también se va a seguir sucediendo o pasando o transmitiendo a través de la imposición de las manos. Ya lo van a ver. Vámonos con primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y después versículos 25 al 26. Y aquí hemos meditado también, por ejemplo, unas semanas atrás cuando meditábamos en la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Cristo, meditábamos sobre este pasaje. Cristo está presente en la Eucaristía. Pero aquí nos vamos a centrar en otra partecita muy importante de este pasaje, de primera a Corintios 11, 23, 25 al 26, y es la tradere, es decir, la transmisión no solamente de la fe, sino también del poder de Dios a través de la sucesión apostólica para que las nuevas generaciones de nuevos verdaderos pastores, que somos los obispos, sacerdotes y diáconos, podamos seguir comunicando el poder sacerdotal de Cristo en los sacramentos y podamos seguir alimentando al pueblo de Dios, de manera especial con la Eucaristía. Dice San Pablo, porque yo, San Pablo, recibí del Señor lo que les he transmitido. En latín, tradición viene de tradere, que significa justamente esto que está diciendo San Pablo. Yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Él lo recibió y Él lo transmite. Eso se llama sucesión apostólica. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y luego sigue allí el pasaje. Asimismo, también la copa, después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Y pues estas verdades maravillosas en torno a la Eucaristía, ya las hemos meditado allí en este pasaje tan precioso de 1 Corintios 11, en el que además de hablarse de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se nos confirma una vez más por la tradere, por la tradición, la sucesión apostólica. Vamos a entrar ahorita, si es materia, para que veamos ya aplicada la sucesión apostólica en manos ya de los apóstoles. Y cómo sí es posible, y cómo sí es real, y cómo sí es una cosa que se ha mantenido en la Iglesia de Cristo por más de dos mil años ya, esto de que alguien que fue legítimamente escogido por Dios, llamado por Él, elegido por Cristo, apóstol, puede a través de la imposición de las manos ordenar a otros hombres para que continúen con la misión que los apóstoles recibieron en principio para que se siga extendiendo entonces como Cristo lo deseó y como Cristo los mandó por todos los lugares y tiempos y culturas el mensaje de la salvación. Vamos a mirar Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26. Este es el primer pasaje, ya entrando en materia propiamente en torno a lo que es la sucesión apostólica, donde aparece ejercida, ejercitada en las Sagradas Escrituras, la sucesión apostólica. Un apóstol que es Pedro, que además de ser apóstoles, jefe de los apóstoles, porque Cristo mismo lo nombró como tal, va a pedir, va a ordenar, va a solicitar al colegio apostólico, que son los otros apóstoles que están encomendados bajo su cuidado, que elijan a otro apóstol para que venga a tomar el lugar de Judas Iscariote, que se suicidó. Y era muy importante que fueran 12 hombres en el grupo de los apóstoles, porque Cristo llamó a 12, recordando y haciendo eco y llevando a plenitud también lo que en el Antiguo Testamento encontramos cuando el pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios, tenía 12 tribus que lo conformaban. Así también el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, la iglesia católica, que es la única iglesia apostólica, tiene 12 apóstoles sobre los cuales se funda y por eso Pedro toma la iniciativa de que se complete el número de los 12 ordenando, eligiendo, comunicándole el poder del Espíritu Santo a un hombre elegido por ellos, ya lo van a ver, no un hombre que se autoproclamó apóstol, que de la noche a la mañana salió diciendo que el Señor lo llamó para ser apóstol y por tanto fundó su propio changarrito, no, ya lo van a ver. Hechos 1, 15 al 26. Uno de aquellos días, esto es después de que Cristo ha ascendido al cielo, ustedes pueden mirar esto en el comienzo del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo primero, como del versículo 10 en adelante se narra como Cristo asciende al cielo y como la iglesia que está a la espera de recibir al Espíritu Santo es una iglesia que tiene a Pedro a la cabeza y que tiene también a la Santísima Virgen María unida con ellos en oración. ¿Qué iglesia tiene a Pedro y qué iglesia tiene a la Santísima Virgen María y qué iglesia tiene la unidad de todos los otros apóstoles con Pedro y con la Santísima Virgen María? Perdón, solamente la iglesia católica. Vamos pues. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 y les dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron, es decir, de los que arrestaron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, compró un campo con el precio de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua aquel damá, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, quede su majada desierta y no haya quien habite en ella. Está citando aquí, Pedro, el Salmo 69, del cículo 26. Y también, sigue San Pedro, que otro reciba su cargo. Y está citando aquí el Salmo 109, 8. Y sigue San Pedro, conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y ojo, presentaron a dos, a José, llamado Barzabás, por sobrenombre justo, y a Matías. Entonces, oraron así, tu Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. Varias cosas para destacar. En primer lugar, sucede todo esto después de que Cristo les ha dado el mandato que ya nosotros estábamos leyendo ahorita en Hechos capítulo 1, versículo 8, de que fueran ellos por todos los lugares, empezando por Jerusalén, Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra, siendo testigos de lo que Cristo les había mostrado y enseñado. Segundo, que es Pedro el que toma la iniciativa, porque Pedro es a quien se le confió el gobierno de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la... A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En ese pasaje vamos a meditar más adelantito. Pero conviene reconocer y recordar que es Pedro y no otro el que toma la iniciativa como Papa, como el Pontífice, como el Sumo Sacerdote que Cristo estableció en su iglesia, en su nuevo pueblo de Dios, en la iglesia, para que hicieran esta acción tan importante de ordenar, de instituir un nuevo apóstol que, como vemos, y también vale la pena resaltarlo, no se autoproclamó. Matías no salió por ahí como payaso diciendo, yo soy apóstol, tuve un sueño, una revelación, y ahorita soy apóstol de Cristo. No, la comunidad, los apóstoles son los que presentaron a dos candidatos y los apóstoles con Pedro a la cabeza, trabajando de la mano con el Espíritu Santo, escogieron a Matías, presentaron a dos y de los dos, uno fue elegido. El otro, de sobrenombre, Justo, no se fue diciendo después, yo también soy apóstol porque ya fui convocado como candidato, yo soy apóstol también y se fue a montar un changarrito. No, de los dos que presentaron, solamente Matías fue elegido apóstol, apóstol de Cristo, apóstol verdadero, apóstol del verdadero pueblo de Dios, del verdadero rebaño de Dios, que es la iglesia. Y miren que desde aquella elección que encontramos allá en ese pasaje que leímos, Hechos 1, 15 al 26, a Matías se le consideró ya como apóstol, se lo incluyó en el número de los doce, como dice el versículo 26. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 14, habla de los doce apóstoles como los doce cimientos que tiene la iglesia. Ya no se habla de once, ojo, se habla de doce, porque Matías empezó ya a ser parte del grupo de los doce, ya se completaron los doce. La nueva iglesia, la nueva Jerusalén, perdón, que es la iglesia, tiene el fundamento de doce apóstoles. Y aquí no se trata de Judas, porque el mismo Pedro en su discurso está mostrando entonces cómo Judas ya no estaba con ellos porque había traicionado a Cristo y dudó de la misericordia de Cristo y se suicidó. Cuando se habla entonces ya de este pasaje de Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26 en adelante, cuando se habla de los doce, ya no se está pensando en Judas Iscariote como parte de los doce, sino en Matías. Y lo vamos a ver más adelantito nuevamente. Hechos capítulo 1, perdón, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los doce, miren que aquí ya se habla de los doce nuevamente, convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La próxima semana vamos a retomar brevemente este último pasaje de Hechos 6, 1 al 6, para descubrir cómo a través de la imposición de las manos es que se comunica el poder de Cristo, el poder sacerdotal, por medio del orden sacerdotal. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.